lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 23 de marzo primero de samuel capítulo 25 murió samuel y se juntó todo israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en ramá y se levantó david y se fue al desierto de parán y en maón había un hombre que tenía su hacienda en carmel el cual era muy rico y tenía tres mil ovejas y mil cabras y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en carmel y aquí el varón se llamaba naval y su mujer abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de calef y oyó david en el desierto que naval esquilaba sus ovejas entonces envió david diez jóvenes y les dijo subida carmel e ida naval y saludarle en mi nombre y decidle así sea paz a ti y pasa tu familia y pasa todo cuanto tienes he sabido que tienes esquiladores ahora tus pastores han estado con nosotros no les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en carmel pregunta a tus criados y ellos te lo dirán hallen por tanto estos jóvenes gracien tus ojos porque hemos venido en buen día te ruego que des lo que tuvieres a mano tus siervos y a tu hijo david cuando llegaron los jóvenes enviados por david dijeron a naval todas estas palabras en nombre de david y callaron y naval respondió a los jóvenes enviados por david y dijo quién es david y quién es el hijo de isaí muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores he de tomar yo ahora mi pan mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son y los jóvenes que había enviado david se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a david todas estas palabras entonces david dijo a sus hombres ciñase cada uno su espada y se ciñó cada uno su espada y también david se ciñó su espada y subieron tras david como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje pero uno de los criados dio aviso a abigail mujer de naval diciendo y aquí david envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha herido y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle entonces abigail tomó luego 200 panes dos cueros de vino cinco ovejas guisadas cinco medidas de grano tostado cien racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos y lo cargó todo en asnos y dijo a sus criados y delante de mí y yo seguiré luego y nada declaró a su marido naval y montando un asno descendió por una parte secreta del monte y aquí david y sus hombres venían frente a ella y ella le salió al encuentro y david había dicho ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo y él me ha vuelto mal por bien así haga dios a los enemigos de david y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón y cuando abigail vio a david se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de david se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo señor mío sobre mí sea el pecado más te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de naval porque conforme a su nombre así es él se llama naval y la insensatez está con él más yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste ahora pues señor mío vive jehová y vive tu alma que jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano sean pues como naval tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor y ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi señor se ha dado a los hombres que siguen a mi señor y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa pues jehová de cierto hará casa estable a mi señor por cuanto mi señor pelea las batallas de jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida con todo la vida de mi señor será ligada en el as de los que viven delante de jehová tu dios y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda y acontecerá que cuando jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre israel entonces señor mío no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa y por haberte vengado por ti mismo guárdese pues mi señor y cuando jehová haga bien a mi señor acuérdate de tu sierva y dijo david a abigail bendito sea jehová dios de israel que te envío para que hoy me encontrases y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano porque vive jehová dios de israel que me ha defendido de hacerte mal que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a naval ni un varón y recibió david de su mano lo que le había traído y le dijo sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto y abigail volvió a naval y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete del rey y el corazón de naval estaba alegre y estaba completamente ebrio por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente pero por la mañana cuando ya a naval se le habían pasado los efectos del vino le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra y diez días después jehová hirió a naval y murió luego que david oyó que naval había muerto dijo bendito sea jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de naval y ha preservado del mal a su siervo y jehová ha vuelto la maldad de naval contra su propia cabeza después envió david a hablar con abigail para tomarla por su mujer y los siervos de david vinieron a abigail en carmel y hablaron con ella diciendo david nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo he aquí tu sierva que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor y levantándose luego abigail con cinco doncellas que le servían montó en un asno y siguió a los mensajeros de david y fue su mujer también tomó david a ainoam de jezreel y ambas fueron sus mujeres porque saúl había dado a su hija mical mujer de david a palti hijo de lais queda de galín primera de samuel capítulo 26 vinieron los sifeos a saúl en gabah diciendo nuestra david escondido en el collado de aquila al oriente del desierto saúl entonces se levantó y descendió al desierto de sif llevando consigo tres mil hombres escogidos de israel para buscar a david en el desierto de sif y acampó saúl en el collado de aquila que está al oriente del desierto junto al camino y estaba david en el desierto y entendió que saúl le seguía en el desierto david por tanto envió espías y supo con certeza que saúl había venido y se levantó david y vino al sitio donde saúl había acampado y miró david el lugar donde dormían saúl y abner hijo de ner general de su ejército y estaba saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él entonces david dijo a imelec eteo y a abisai hijo de sarbia hermano de joab quien descenderá conmigo a saúl en el campamento y dijo abisai yo descenderé contigo david pues y abisai fueron de noche al ejército y aquí que saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra su cabecera y abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él entonces dijo abisai a david hoy entregado dios a tu enemigo en tu mano ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe y david respondió a abisai no le mates porque quien extenderá su mano contra el ungido de jehová y será inocente dijo además david vive jehová que si jehová no lo hiriere o su día llegue para que muera o descendiendo en batalla perezca guárdame jehová de extender mi mano contra el ungido de jehová pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos se llevó pues david de la lanza y la vasija de agua de la cabecera de saúl y se fueron y no hubo nadie que viese ni entendiese ni velase pues todos dormían porque un profundo sueño enviado de jehová había caído sobre ellos entonces pasó david al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos habiendo gran distancia entre ellos y dio voces david al pueblo y abner hijo de ner diciendo no respondes abner entonces abner respondió y dijo quién eres tú que gritas al rey y dijo david a abner no eres tú un hombre y quién hay como tú en israel porque pues no has guardado al rey tu señor porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey esto que has hecho no está bien vive jehová que sois digno de muerte porque no habéis guardado a vuestro señor al ungido de jehová mira pues ahora donde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera y conociendo saúl la voz de david dijo no es esta tu voz hijo mío david y david respondió mi voz es rey señor mío y dijo porque persigue así mi señor a tu siervo que he hecho que mal hay en mi mano ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de tu siervo si jehová te incita contra mí acepté en la ofrenda mas si fueran hijos de hombres malditos sean ellos en presencia de jehová porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de jehová diciendo ve y sirve a dioses ajenos no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de jehová porque ha salido el rey de israel a buscar una pulga así como quien persigue una perdiz por los montes entonces dijo saúl he pecado vuélvete hijo mío david que ningún mal te haré más porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos he aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera y david respondió y dijo he aquí la lanza del rey pase acá a uno de los criados y tómela y jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad pues jehová te había entregado hoy en mi mano mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de jehová y aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos así sea mi vida a los ojos de jehová y me libre de toda aflicción y saúl dijo david bendito eres tú hijo mío david sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás entonces david se fue por su camino y saúl se volvió a su lugar primera de samuel capítulo 27 dijo luego david en su corazón al fin seré muerto algún día por la mano de saúl nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de israel y así escaparé de su mano se levantó pues david y con los seiscientos hombres que tenía consigo se pasó a aquis hijo de maoc rey de gat y moró david con aquis en gat él y sus hombres cada uno con su familia david con sus dos mujeres a inoam jezraelita y abigail la que fue mujer de naval el de carmel y vino a saúl la nueva de que david había huido a gat y no lo buscó más y david dijo a aquis si ha hallado gracia ante tus ojos si ha me dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí pues porque ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real y aquis le dio aquel día a siglac por lo cual siglac vino a ser de los reyes de judá hasta hoy fue el número de los días que david habitó en la tierra de los filisteos un año y cuatro meses y subía david con sus hombres y así en incursiones contra los jesuritas y los jesritas y los amarecitas porque éstos habitaban de largo tiempo la tierra desde como quien va a chur hasta la tierra de egipto y asolaba david el país y no dejaba con vida hombre ni mujer y se llevaba las ovejas las vacas los asnos los camellos y las ropas y regresaba a aquis y decía aquis donde habéis merodeado hoy y david decía en el neguef de judá y el neguef de jerame él o en el neguef de los neos ni hombre ni mujer dejaba david con vida para que viniese en agad diciendo no sea que den aviso de nosotros y digan esto hizo david y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos y aquis creía a david y decía él se ha hecho abominable a su pueblo de israel y será siempre mi siervo primera de samuel capítulo 28 aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra israel y dijo aquis a david ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres y david respondió a aquis muy bien tú sabrás lo que hará tu siervo y aquis dijo a david por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida ya samuel había muerto y todo israel lo había lamentado y le habían sepultado en ramá a su ciudad y saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en sunem y saúl junto a todo israel y acamparon en guilboa y cuando vio saúl el campamento de los filisteos tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera y consultó saúl a jehová pero jehová no le respondió ni por sueños ni por urín ni por profetas entonces saúl dijo a sus criados buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte y sus criados le respondieron aquí hay una mujer en endor que tiene espíritu de adivinación y se disfrazó saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere y la mujer le dijo y aquí tú sabes lo que saúl ha hecho como acordado de la tierra a los evocadores y a los divinos porque pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir entonces saúl le juró por jehová diciendo vive jehová que ningún mal te vendrá por esto la mujer entonces dijo a quien te haré venir y él respondió hazme venir a samuel y viendo la mujer a samuel clamó en altavoz y habló aquella mujer a saúl diciendo porque me has engañado pues tú eres saúl y el rey le dijo no temas ya has visto y la mujer respondió a saúl he visto dioses que suben de la tierra él le dijo cuál es su forma y ella respondió un hombre anciano viene cubierto de un manto saúl entonces entendió que era samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia y samuel dijo a saúl porque me has inquietado haciéndome venir y saúl respondió estoy muy angustiado pues los filisteos pelean contra mí y dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer entonces samuel dijo y para que me preguntas a mí si jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo jehová te ha hecho como dijo por medio de mí pues jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero david como tú no obedeciste a la voz de jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra amalek por eso jehová te ha hecho esto hoy y jehová entregará a israel también contigo en manos de los filisteos y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos y jehová entregará también al ejército de israel en manos de los filisteos entonces saúl cayó en tierra cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de samuel y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan entonces la mujer vino a saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo he aquí que tu sierva obedecido a tu voz y ha arriesgado mi vida y oído las palabras que tú me has dicho te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino y él rehusó diciendo no comeré pero prefieron con él sus siervos juntamente con la mujer y él les obedeció se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura y lo trajo delante de saúl y de sus siervos y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche y y y y y CC por Antarctica Films Argentina